Afortunadamente tenemos un amplio grupo que se conforma a la Cívica Infantil Juvenil de la Estación de Policía Dorada, donde se han venido desarrollando diferentes actividades, tanto comunitarias como recreativas y lúdicas, obviamente para aprovechar los sanos esparcimientos y que ellos aprovechen esos ambientes para que generen nuevas actividades, adquieran nuevos conocimientos. Se han venido desarrollando acciones como visitas a la Escuela de Aviación de la Policía Nacional en el municipio de Mariquita, Tolima, donde los niños pudieron aprovechar esos espacios, adquirieron conocimiento y disfrutaron de una actividad armoniosa e íntegra en la Escuela de Aviación de la Policía Nacional. De igual forma, el fin de semana anterior se llevó a cabo una chocolatada comunitaria, donde se brindaron aproximadamente 80 chocolates con pan a diferentes niños y niñas del barrio Las Margaritas en compañía de nuestros niños, niñas y adolescentes que conforman la Cívica Infantil Juvenil, una actividad que se desarrolló de la mano con la Administración Municipal y que tuvo también una parte positiva en todo lo que fue la comunidad de ese sector. La Policía Nacional siempre les brinda campañas, siempre trae a colación toda la parte de educación, toda la parte de valores, todos los comportamientos que pueden de pronto generar y aprovechar estos espacios, siempre con la parte positiva, siempre resaltando el respeto y la tolerancia, y pues siempre acompañando a todas las familias, más que todos estos sectores que han sido impactados por todas las actividades comunitarias que se han llevado a cabo de parte de la Estación de Policía Dorada. Realizamos una actividad súper importante en articulación con Policía de Tránsito y Transporte y Turismo. En esta ocasión fue en el área del Puerto de las Lanchas, donde hicimos una importante recolección de basura con la Policía Cívica Infantil y Juvenil, invitando a la comunidad a no contaminar este espacio tan importante como es el Puerto de las Lanchas, donde vienen muchos turistas. Recogimos una cantidad numerosa de botellas, vidrios, plásticos en general y pues una cantidad de basura que no debería estar en este lugar. Es muy importante invitar a la comunidad y dando el ejemplo con ellos, que son unos niños de edades muy cortas, dando este ejemplo para que no contaminemos nuestras fuentes hídricas, especialmente el río Magdalena, que es un importante río para nuestro municipio y para todo el país. Queremos invitar a los presidentes de Junta de Acción Comunal, que trabajan muy de la mano con la Policía Nacional, a que creemos conciencia en las comunidades donde ellos habitan, para realizar campañas en este sector del río Magdalena y también en sus barrios, obviamente.